En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios compasivo y misericordioso esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había allí un hombre muy rico llamado Sequeo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, «Saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, «Se ha ido a alojar a casa de un pecador». Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, «Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien, le doy cuatro veces más». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido». En este mes bendito, a través de María y de muy diversas iniciativas de vida popular que florecen de la mano de la Virgen, Jesús se acerca a nosotros. Jesús pasa siempre a nuestro lado. Jesús se interesa por cada uno. Y sobre todo, en iniciativas de índole misionera en este mes, quiere llegar hasta nuestra casa, quiere acercarse a nuestra realidad, quiere estar con nosotros, porque eso es un Dios con nosotros, y quiere invitarnos a la conversión. Ojalá que podamos reaccionar ante estas visitas de Dios, como lo hizo Saqueo en esta página del Evangelio. Que resueltamente cambiemos de vida, que dejemos el mal camino, que restituyamos si a alguien hemos perjudicado o dañado, y que sigamos a Jesús como auténticos discípulos. Porque Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, vino a buscar y a sanar a los enfermos. No vino por justos y sanos, vino por pecadores y enfermos como nosotros. Por eso, con confianza, acerquémonos a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.